En la casa de Jehová, en la casa de mi papito Hay muchas muradas en el cielo, por eso te alabo, te adoro mi rey Estudio de grabaciones, Les Lezé, tu recordai Yo en mi casa, serviremos a Jehová Yo en mi casa, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos al Señor Aleluya En las luchas, serviremos a Jehová En las pruebas, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos al Señor Aleluya En las luchas, en las pruebas Vamos tomados de las manos Pastor Rebacalista Eugenio Vilches Por Viracuchá Amajucma, miaspa Taitapa, Palabranta Uyacuzun, humano Chainata, Cusicuspa Vamos, huanta Y en mi casa, serviremos a Jehová Y en mi casa, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos a Jehová Aleluya En las luchas, serviremos a Jehová En las pruebas, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos a Jehová Para siempre, serviremos al Señor Aleluya 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 Gracias, amado Jesús En las luchas, en las pruebas Te sigo amando Gracias por guiarme Gracias por guiarme Por tus dichos, Jesús Gracias, amado Jesús Gracias, amado Jesús